Gracias, presidente. Castilla y León, lamentablemente, vuelve a estar en el podio de los retos demográficos que afectan a las comunidades autónomas. Ahí estábamos, ahí seguimos liderando la sangría poblacional. Más de la tercera parte de los nacidos en Castilla y León viven fuera. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de la situación demográfica de nuestra comunidad? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Señorías, por favor. Silencio. Tengo que recordarles que están prohibidos los coros. Bueno, la valoración es muy negativa, como no puede ser de otra manera, como era hace cinco años, hace diez, y desde que se inició este proceso, tanto en Castilla y León como en el conjunto de Europa, si uno mira el mapa. Y para eso hay que hacer políticas eficaces, y en eso estamos, porque hemos hecho una valoración preocupante, como hace usted, y lo que estamos haciendo es proponer políticas para lo cual les estamos esperando. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Mire, cada vez que el INE publica datos, a Castilla y León le caen como una alosa, como una alosa que nos hunde más y más y que pone de manifiesto la máxima emergencia demográfica de nuestra tierra. Pueden decir que es un problema de Europa, lo es, de España lo es, pero usted habrá visto, como yo, que las tres provincias de toda España que más población pierden están aquí, en Castilla y León. Esta mora es León y es Palencia. La situación es extrema, saldo vegetativo negativo, saldo migratorio interiores negativo. Fíjese, el único dato positivo del que podríamos hablar es el más volátil, es la inmigración, el saldo migratorio exterior. Usted es nuevo en esto de la despoblación, pero lo irá viendo. Tiene dos factores en Castilla y León. En primer lugar, cuando toda España crece, Castilla y León lo hace mucho menos, lo hace la mitad, pero además, otro de nuestros dramas, la población inmigrante, en cuanto puede, emigra de Castilla y León, se va. Somos la comunidad autónoma que peor retiene a la población inmigrante. Los problemas se suman, los desequilibrios entre provincias cada día son mayores. Y ante todo esto, algo nuevo bajo el sol en Castilla y León, fíjense, en su pacto de la rapiña. Me imagino que de eso ni hablamos, ¿no? Porque no había nada de sustancia, nada de sustancia contenía y un año después, nada, de nada, de nada, el silencio. Eso sí, han manoseado, han cambiado de lugar la competencia, patata caliente, juego de tronos, me la llevo, me la traigo, pero nada nuevo bajo el sol de Castilla y León. Su única idea, la antiestrategia contra la despoblación, esto algún día se estudiará en las facultades, y es limitar, restringir los servicios en el medio rural, recortar la sanidad en el medio rural. Menos mal al pacto que todavía tenemos ahí pospuesta, semejante ocurrencia que algún día será digna de estudio. Pero bueno, hace unos meses trajimos a esta Cámara la necesidad de aprobar incentivos fiscales para el medio rural, ustedes votaron que no. El pacto por la reconstrucción de Castilla y León les ha hecho recapacitar, está contenido, así que a trabajar, que un año después ya era hora de que ustedes vayan a empezar a hacer algo gracias al pacto. Es urgente una política de población en Castilla y León propia de nuestra comunidad, en ejercicio de nuestras competencias, con nuestro presupuesto. Ese es el autonomismo útil y tiene que ser coherente con las directrices de la estrategia nacional frente al reto demográfico. Ahora mismo en el Congreso de los Diputados también hablan de despoblación, pero para acordar medidas, para avanzar con paso firme. El paso firme del Gobierno de España en esta lucha que tanto afecta a Castilla y León. Tomen nota, copien cómo se está trabajando y coherente con los documentos presentados este mes por la Unión Europea, si el Partido Popular no lo impide y sigue remando en contra de obra, apoyando políticas restrictivas y de recorte. Menudo patriotismo el del Partido Popular y menudo daño a la tierra que más lo necesita, que es Castilla y León. Señora Barcones, tiene que ir terminando. Acabo. Mire, que a mí usted se mimetice con el Partido Popular es algo que es público y notorio, es algo evidente. Lo que nos preocupa es seguir con 33 años de políticas fatídicas demográficas en esta tierra. Nos preocupa otro año en blanco. Nos preocupa que ustedes, con su gestión, cada día nos hacen más y más pequeños. Y ya sabe, quien no suma, resta. Y ustedes y su gestión resta a Castilla y León. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, el señor Igea Arisqueta. Activamente. No hay nada nuevo bajo el sol. Llevan ustedes 30 años en la oposición y no hay nada nuevo bajo el sol. Siguen analizando muy bien los problemas, leyendo el INE, leyendo la prensa, haciendo mociones cada vez que leen la prensa, haciendo de, en fin, profetas de la catástrofe y del apocalipsis y no traen ni una sola propuesta. Ni una sola propuesta. Porque ustedes solo saben hacer lo que están haciendo porque se han perfeccionado. Se han perfeccionado en hacer oposición, que es lo que saben hacer. Porque si supieran gestionar o hacer alguna propuesta, pues estaríamos sentados usted y yo hablando de propuestas de la lucha contra la exploración. Pero como usted no ha querido sentarse, pues ya lo hacemos nosotros. Mire, cosas que se han hecho. Usted habla de la estrategia nacional. Mire, nosotros tenemos una estrategia nacional y una europea. Y he de decirle que la comisaria para la demografía, la primera región que visita de Europa, fue esta. ¿Por qué? Porque nosotros nos ocupamos. Porque hay algo nuevo bajo el sol, que somos nosotros. Mire, aparte de eso, usted hace el mismo análisis que llevan haciendo todo el rato, que es un análisis completamente erróneo, que es la gente se queda si hay servicios. No, no se queda ni aquí, ni en Alemania, ni en Suecia, ni en Finlandia. Sitios donde hay mayor protección y mayores servicios. Por ejemplo, en Alemania del Este que en el Oeste. Y no se queda la gente, porque la gente se queda donde hay trabajo. Y lo que hay que hacer es hacer propuestas para crear trabajo, para impulsar el desarrollo de esta comunidad. Y en eso es en lo que estamos. Mire, estamos con una política de I más de más I por encima de la media. Estamos con planes territoriales en León, Benavente, Béjar, Ávila, Miranda, que suman más de 41 millones. Estamos con planes de empleo rural que suman más de 61 millones. Pero además, además, en los servicios, lideramos los servicios públicos. Lideramos los servicios públicos porque lideramos la educación. La educación tiene los mejores niveles de PISA de toda España. De toda España. Y ¿sabe por qué la gente se va a pesar de esos niveles de educación? Porque cuando llegan al examen de la EBAU, este no es único. Hay gente que está súper dotada, súper premiada. Viene a esta comunidad y ocupa los espacios de la gente mejor valorada. Y eso es hacer políticas de lucha contra la despoblación. Hacer políticas de lucha contra la despoblación. ¿Sabe lo que es? Que, mire, este año, hoy le voy a dar un dato. Hay un incremento de reservas en turismo rural en Castilla y León del 95%. Eso es trabajar para que haya empleo. Eso es trabajar para que la gente se quede. Esos son datos reales. Eso es política contra la despoblación. Y, mire, usted habla de su estrategia nacional. Su estrategia nacional, de momento, ha consistido en nombrar una vicepresidenta y ministra dedicada a esto. A día de hoy, ni se ha reunido una sola vez el Consejo Interterritorial. Ni una sola vez. Eso es lo que han hecho ustedes. Nombrar una vicepresidenta y una ministra. Esa es su estrategia. Gracias.